hola muy buenas a todos qué tal bienvenidos a otra vez a mi canal o seguimos con otro juego retro juego de sistemas antiguos seguimos con la emulación porque no la única manera ahora mismo que tenemos de revivir estos clásicos antiguos hablando en una recalbots en este caso me esta vez como podéis ver como puedes intuir nos vamos a meter en un juego de gameboy en este caso se trata de un juego que tengo mucha estima más que nada porque no lo tuve no lo personalmente no lo tuve no o sea no me lo compraron tampoco lo compré yo y tengo que decir que el juego me lo prestaron un amigo y lo tuve poco tiempo la verdad porque este amigo es uno de estos amigos que van y vienen más que nada yo le diría conocido y aquí está shadow warriors le tengo mucha estima porque es un juego que le di mucho cuando me lo prestó recuerdo fue un verano eso sí que me acuerdo le di una cañaza tanta que pese con su momento era un juego no es que sea extremadamente difícil pero ya tiene su punto pero la verdad es que me encantó o sea es un juego que me marcó que incluso oye que cada vez que puedo y juego a gameboy siempre acaba cayendo una pequeña partida aunque eso sea este nivel que es el del principio porque es un juego que me tiene enamorado de principio a fin vamos un poquito con la información vamos a darle un poco al tema shadow warriors de este nombre de que nos tiene que sonar pues básicamente porque es el la versión americana bueno americana podemos decir europea del ninja gaiden shadow ninja gaiden alguien le suena a ninja gaiden sí señores ese juego de nes que después pasó a sistemas normal modernos como ninja gaiden el ninja gaiden que era tan difícil incluso de nes tengo que reconocer que era extremadamente chungo pero hay que decir que este juego tiene trampa este juego aunque pretenda ser una versión bueno realmente es una precuela del juego de nes se trata de en principio no estaba pensado para ser un juego de ninja gaiden sino que estaba pensado ser una versión de también otro juego de nes que se llamaba si no me equivoco shadow of the warrior perdón shadow of the ninja shadow of the ninja eso mismo esa memoria a veces me falla shadow of the ninja y este juego tampoco pasó mucho a la historia que es que se sepa o sea es un juego que para mes que para una especie de como versión una especie de como podríamos decir de si podemos llamar una versión o un clon casi casi del ninja gaiden original sobre todo por eso porque estéticamente son muy iguales y quizás o no son dos plataformas y los dos plataformas digamos que es basados en un ninja y queráis o no eso ya confunde un poco al personal pero es verdad que la habitación de los dos es un poco diferente la de la de ninja gaiden es los enemigos eran pangs y y gente chunga de más o menos entre comillas de los 80 o sea era lo mal visto que además era lo que pensaban que serían los enemigos los malos del futuro porque cualquier película de ese tiempo que se está basada en el futuro salían pangs y en cambio en el shadow of the ninja los enemigos eran más robots más seres mecanizados ciborgs y sin cosas similares si estáis viendo bueno está bien está bien está bien viendo seguro aunque me estéis oyendo a mí el shadow warrior es mejor dicho porque es en plural los enemigos son robots y parecen de un futuro ya por eso ya es un poco diferente al ninja gaiden original ya se separan bastante porque ya lo he dicho el juego estaba pensado por ser una versión de game boy y el shadow of the ninja lo que pasa que al último momento se ve que taito compró los derechos o algo así es que no acababa de entenderlo tenía que buscar un poco en internet para informar un poquitín y se ve que taito pagó al último momento o cambió de idea o lo que sea la idea y se adaptó para ser un ninja gaiden del ninja gaiden sólo tiene el digamos el ninja porque el ninja es el mismo sprite o sea el mismo dibujado del de nes lo que pasa que en game boy con lo cual no hay colores que más podríamos decir que el juego este no es tan difícil como los los ninja gaiden de nes o posteriores es bastante más facilón aunque la jugabilidad también es diferente por lo que he dicho porque se adapta un poco más al shadow of the ninja lo que es verdad que pretende ser una especie de ninja gaiden que eso no es que el mismo nombre lo es y porque lo he llamado un shadow warriors en américa pues realmente no lo sé no sé por qué le cambian el nombre cosas de supongo de para llamarlo ninja en américa sabéis que en américa en esa época nintendo era un poco censuradora aunque hoy en día se ve que ha cambiado la idea en ese tiempo era censurar todo y cuanto todo podía ya sabéis que en castlevania por ejemplo en japón salían cruces y la ves y las versiones internacionales las cruces no aparecen para nada y es un poco extraño matar a drácula sin ninguna cruz más que nada porque ya sabéis que a drácula las cruces le hacen daño pero bueno cosas de nintendo pues se ve que lo del nombre también fue algo similar se ve que la versión de norteamérica le cambia el nombre por no ponerle ninja gaiden o algo así tampoco eso es lo de menos si las dos versiones son exactamente iguales lo que cambia el nombre de todas maneras si jugáis también el shadow of the ninja pero es que el arranque del juego es muy similar pero por no decir muy similar no las pantallas eso sí que lo han cambiado pero la historia en sí es muy similar muy similar qué contar más pues la verdad que poca cosa más porque el juego en sí merece una partidilla y dale un poco de caña porque es muy entretenido yo tengo buenos recuerdos del juego y hoy en día aunque esté me estoy viendo a jugar ahora mismo es pregrabado por supuesto porque no tengo opción de momento de poder locuta la vez que grabo cosa que me gusta hacer aunque me pare en algún momento pero me salen mal las palabras que no pensarla después en posterior aunque se puede plan planificar un poco mejor pero yo soy más de al momento si juego es al momento si me gusta contar cosas es al momento que se me enciende la chispa y voy contando pero bueno dejo de tirarme florecillas tengo buenos recuerdos de este juego y más que nada por la rapidez que lo mueve la gameboy o sea la gameboy que yo tengo un recuerdo de que los juegos eran leídos como la NES pero es verdad que había algún juego que se movía a toda pastilla y este es ágil o sea aunque el personaje no es que sea muy rápido la acción es muy seguida y muy los escenarios están muy bien pensados y la movilidad esta que tiene el personaje que sólo tiene un salto un ataque normal un ataque especial que son que se va recogiendo medallones que puede llevar hasta cinco que más que se puede lanzar cinco ataques especiales que es como un fuego que quema todo lo que tiene delante y también puede recoger vida por supuesto tanto vidas vidas o digamos energía para atendernos y los enemigos son bastante variados y además en cada pantalla entre pantallas son diferentes con lo cual le da un punto a favor y un punto de variedad que se agradece y además los enemigos finales pese a que no son muy difíciles cuando lo juegas una vez a la segunda te lo puedes pasar tranquilamente tienen su gracia tienen su gracia tienen su emoción te atraen te enganchan y tengo que decir que las animaciones de final o los dibujos me tenían loco de pequeño o sea lo que pasaba mal gusto era pasarme el monstruo final y ver esa imagen como se partía que era una tontería de animación ya habéis visto una cuando me he cargado el primero es que flipaba de pequeño o sea es un juego y mira que en la game boy el gráfico no no tiene para más o sea el de nes que tampoco es que más para allá o sea si lo comparamos con master system por ejemplo que en teoría son más o menos de la misma época tenía más potencia gráfica pero jugabilidad era más rasposa o sea la nes era un poco más fluida a la hora de moverse pues este juego de la game boy es que bueno yo creo que a mucha gente le ha quedado el recuerdo porque incluso en el en algunos juegos que homenajean a juegos antiguos se pueden ver escenarios muy similares a los de la primera el primer mapa o el primer capítulo el primer pantalla la primera pantalla hablando pata de este juego sobre todo en el fondo y en y en las plataformas que te vas moviendo o sea se nota que es un juego que caló en la historia y tengo que decir que es bien merecido porque es un juego muy 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 divertido y no solo porque sea un ninja gaiden en el fondo porque queramos o no pese a que en principio no lo era es un ninja gaiden y es una precuela del de nes pero es verdad que es más sencillote es bastante más sencillote que el de nes no te puedes coger por las paredes no puedes coger más armas diferentes etcétera 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 este es más sencillote y la verdad de jugar tan bien o sea no es tan difícil pero tengo que rozar que te engancha pese a que vaya jugando y seguramente la primera vez que juegues no te vas a pasar el juego entero que tampoco es que sea muy largo creo recordar que eran 5 capítulos o sea 5 pantallas no es un juego largo la verdad no es un juego muy 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 extenso tampoco en un patrón de este tipo tampoco hay que pedirle más es que te daban ganas de volver a repetir y volver a jugar incluso creo que recordar que había una opción de hacerlo más difícil a lo mejor aquí me columpio o sea una especie como en Kirby que también tenía una opción que no sé si se tapa abajo y se le y todo algo así se ponía el modo difícil pues creo que este también no me acuerdo a lo mejor me estoy columpiando ojito porque también a ver lo estoy diciendo de memoria veis esta animación este dibujo es que yo con esto flipaba con la imagen del ninja y ese enemigo ahí detrás que se partía con esto ya flipaba también es verdad que tenía bueno se los tenía yo cuando jugaba esto 10 años, 12 años por ahí o menos o sea ya estoy hablando de hace 20, casi 30 años por decir que ya lo sabe hace los 30 años o sea es un juego que ya tenía su época pero es que me flipaba y aún hoy en día me flipa el juego y la música la música se me colaba en la mente esta musiquita esa musiquita que estáis oyendo ahora creo que la he silbado millones de veces en esta pantalla no tanto pero la primera pantalla que la que repetía repetía se me ha metido en la cabeza si a lo mejor es un juego que a lo mejor a la mayoría de gente no le dirá nada en cambio a mi por tema de nostalgia pues si me lo está diciendo mucho pero es que tengo que decir que el juego lo recomiendo que lo probéis si se puede no sé si está en la store que creo que no o sea en la store de Nintendo y si no en emuladores como podéis ver si que existe existe para emularlo no sé si es buena idea decirlo pero bueno si lo tenéis si tenéis el juego sí merece la pena emularlo y jugarlo con un sistema de hoy en día así no os he buscado en la store más que nada para que no me diga nada de que apoya la piratería que no es la idea no es la idea y poco más poco más un juegazo de mi de mi niñez me acabo de morir y nada lo dejo aquí gracias por ver el canal gracias por ver este retroanálisis o retro comentario y ya iré haciendo más cuando vayan saliendo así que gracias por todo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima